Resultas, por el tema de si el vehículo es apto o no con ese tipo de neumáticos, las anomalías de los neumáticos, nosotros el criterio sigue siendo el mismo, se mantiene el mismo criterio y el estado de las cubiertas, nosotros notamos el desgaste igual que años anteriores, eso no hay diferencia. Muchas personas que inclusive manifiestan esta cuestión del asfaltante, incluso vienen con temor, digamos, a hacer la verificación. Con temor puede ser que la gente nos consulte, desfaltante por ahora no nos han hecho el planteo de no poder cambiarlo, más allá si el planteo se hace, el criterio es el mismo, deben venir con los neumáticos en buenas condiciones. Si la gente viene y dice, mira, no lo puedo cambiar porque no hay neumáticos en stock, no es una excusa. No es una excusa, sí o sí tienen que estar en buenas condiciones. Gracias.